Nosotros este año resintamos en el tercer nivel y hemos hecho trabajo casi de profesionales sin saber mucha técnica. Puede ser que el fotógrafo es uno, no la cámara. Dice, depende del momento, depende de las reglas que nosotros ahora vamos descubriendo, cosas que no hacíamos antes cuando íbamos y hacíamos clic y hacíamos la foto. Y en el personal, ¿cómo se sintió el fotógrafo a la hora de abordar esto que es un patrimonio histórico, cultural de la humanidad? Fue una experiencia muy linda. Yo no la conocía y nos dio la oportunidad de ver detalles que en un día no se puede apreciar todo lo que hay en el lugar. Y por eso esta muestra es como para venir y ver esos detalles y después ir y visitarla. ¿Y qué lo sorprendió justamente de ese recorrido? Que seguramente los involucra, los introduce en esta historia allá por 1600, 1700. Claro, o sea, te sorprende todo porque cómo trabajaron la arquitectura, hay en la manzana jesuítica tener los planos de los andamios, los dibujos, o sea, hay parte de materiales que usaron. Y entrar ahí queda sorprendido porque... Por eso digo, yo invito a que vengan a ver la muestra esta y que después recorran personalmente todos esos lugares que van a querer sorprendido tanto como nosotros.